Oh, todopoderoso dios del Shred, escucha mis plegarias. Quiero una pedalera compacta, chiquita, que suene bien y que no tenga que vender el auto para comprar. Concedido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review de la nueva Headrash MX-5. Hace dos días que tengo este equipo y solamente tengo cosas buenas para decir acerca de él. Siendo completamente sincero, de todos modos, igual cuando la probé por primera vez, me deprimí. Dije, esto es una verga, la puta madre. Realmente, resulta que los caps que vienen de fábrica, los modelos de Amplis, son bastante, bastante chotos. Pero, por suerte, lo que hace que este producto se destaque es la capacidad de cargarle IRs externos. Lo cual nos da no solo control sobre el sonido que tenemos, nos da una capacidad prácticamente infinita de la cantidad de sonidos que podemos sacarle. El caballo, ¿viste? Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a probar los sonidos. Hola Chipi, hola, saluda en el video. Ahí, mirá, la cámara. Hola, decí. Hola. Hola. Bueno, tenemos primero que nada un clean. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Sí, un clean completamente cristalino, incluso cuando tocamos acordes. MIG del medio, MIG de arriba, completamente cristalino. Tuve que hacer unas moditas con el compresor y de paso les muestro esta función que tiene, que está muy buena, que yo acá en el compre tengo un seteo y puedo guardar el seteo. O sea, creo un preset del pedal. Por ejemplo, este, Clean Comp, es el carmé para que no clipee la señal, porque esta guitarra tiene un poquito... como que la salida es bastante alta. Para que no clipee la señal le puse ese preset. Lo guardamos acá, listo. Muy bien, vamos al Crunchy. Este es un Crunchy que le podemos variar la Distort del pedal con el pedal de expresión. Ahí está en cero. Más o menos en el medio. Espera eso! MIGS Y MIGS Y MIGS ¡Gracias! ¿Sí? Muy lindo. Con toda la distora al palo. ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante como suena. Estoy usando el IR de ML Sound Lab que viene gratis. También con la compra del producto nos viene un serial para bajar un Celestion, dos IR de Celestion que suenan muy lindos pero el de ML me gusta más. También quiero mencionar que muchos de ustedes cuando subí a mi Instagram que me había comprado esta movidita me empezaron a mandar un montón de IRs que compraron. Así que chicos, todos los que me estuvieron mandando IRs para probar sepan que los voy a probar eventualmente. Tengo muchos videos para hacer y no estoy teniendo tanto tiempo. Así que les agradezco de corazón que me manden los IRs, que se copen y los voy a ir probando con tiempo, tranquilo, uno a uno y capaz haga comparaciones entre los diferentes IRs. Vamos a seguir con el último sonido que hice que es un lead que suena muy, muy lindo. ¡Gracias! 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 Sí, con el mic del puente! Sí, capaz lo que le subiría Por ejemplo, de paso les muestro Si quiero subirle un poquito el drive Puedo ponerlo en 45 Como para que tenga un poquito de power Y puedo guardar este preset Podemos dar un poquito más de tono Le damos save, save new preset Y acá le ponemos lead Lead, es medio jodido escribir Lead, listo Con eso ya se entiende ¿Ven? Entonces voy acá Guardo mi preset Pero si yo armo otro preset de cero Ya vamos a hacer un video de cómo armar un preset de cero O rigs, se llaman acá Cargo este, por ejemplo Lo puedo, ahora te lo limpio, Chippy Cargo un adistor Green Y acá aparece lead Ese es mi preset Si entramos, van a ver que está todo como lo había dejado Drive en 45, tono en 66 Si, bien Esos son los cuatro sonidos que pude hacer en estos dos días De probarla Y los voy a dejar en la descripción Para que los puedan descargar Como el Seba 6 Starter Pack De la Headrash MX-5 De nuevo, gracias a todos los chicos que me están mandando los IRs para probar Gracias a los chicos de Cairo Music Que gracias a la promoción que tienen de 30 cuotas Me pude comprar esto Porque si no, no hubiese habido manera Eso es todo Por el video de hoy Suscríbanse Denle like Comenten Si tienen alguna duda sobre el producto Y me quieren consultar Ya me estuve leyendo el manual Y la tengo No te digo clara Pero Ya la entendí bastante bien Así que bueno Cualquier duda que tengan Me preguntan En los comentarios Capaz hagamos un evento en Instagram Para responder dudas Y demás Eso fue todo por hoy Nos vemos la próxima Subtitulado por Jnkoil